DECO UÑAS En toda la ciudad que no se encuentra estacionamiento, bueno, este nuevo servicio de estacionamiento exclusivo para clientas de DECO UÑAS es un mimo que nos brinda Lorena y todo su staff. Ahora les muestro el conjunto de hoy, súper canchero, miren lo que es esta remera en modal con cruces, adelante, preciosa. Lo acompaño con un pantalón bien sport, es cintura alta, tiene detalles de costura, detalles de encierre, adelante y también en la parte de atrás. Es semi-Ockford en un gastado óxido, me encantó, por supuesto, pertenece a la colección de Adriana Costantini y lo encuentran en Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson 1234. Si se quieren comunicar con la producción del programa, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparece en pantalla. También estamos en todas las redes sociales. Breve pausa, ya volvemos.